A mi madre A mi madre le dedico esta canción Con toda mi alma y mi corazón Y es que por ella soy lo que yo soy Todo su tiempo lo ha dedicado a mí Y es que por ella soy lo que yo soy Todo su tiempo lo ha dedicado a mí Y es que ella me dio todo su ser Su juventud la entregó también por mí Para que yo fuera un ejemplo de ella Y si no es por ella no soy lo que soy yo Para que yo fuera un ejemplo de ella Y si no es por ella no soy lo que soy yo Es a mi madre que le debo mi existir Es por mi madre que soy lo que soy yo Es a mi madre que tanto yo venero Y es solo ella la razón de mi vivir Es a mi madre que tanto yo venero Y es solo ella la razón de mi vivir Hoy te pido me des tu bendición Madre del alma y gracias yo te doy Por protegerme desde siempre entre tus brazos Por darlo todo solo por verme feliz Por protegerme desde siempre entre tus brazos Por darlo todo solo por verme feliz Es a mi madre que le debo mi existir Es a mi madre que le debo mi existir Es por mi madre que soy lo que soy yo Es a mi madre que tanto yo venero Y es solo ella la razón de mi vivir Es a mi madre que tanto yo venero Y es solo ella la razón de mi vivir Es a mi madre que tanto yo venero Y es solo ella la razón de mi vivir